Todos y cada uno de los que elegimos trabajar en el campo Elegimos estar ahí Buscando día a día nuevas maneras de escuchar la tierra Para entenderla mejor Porque sabemos que dar vida a una semilla También es hacer crecer todo lo que está a su alrededor Elegimos estar bajo el sol más extremo Y bajo la presión de apostarlo todo Por eso, cada campaña, elegimos trabajar en equipo con personas que comparten la misma pasión Y el valor de todo lo que hacemos Personas con experiencia, que nos acercan además de la mejor semilla Herramientas innovadoras para potenciar nuestro esfuerzo Y que al igual que cada productor Eligen la experiencia de producir la tierra junto a todos nosotros Para poder elegir más y seguir creciendo juntos Elegí la experiencia lidera Elegí más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!